De inmediato hacemos un contacto con nuestra compañera Andrea López, quien tiene información desde el Hospital Pérez de León, a donde fueron trasladados los dos heridos durante los hechos violentos registrados recientemente en Los Ruices. Andrea, te escuchamos. Nosotros nos encontramos en el Hospital Pérez de León. En este momento, José Gregorio Amaris Cantillo, un joven de 24 años de edad, acaba de fallecer. Es un motorizado que se encontraba realizando una labor allí con otros compañeros, tratando de liberar el tránsito para todos los venezolanos. Vamos a conversar con la directora para que nos ofrezca detalles. Hola, yo soy la doctora Zaira Medina, cédula entidad 7237001, médico en ejercicio de la Revolución. Verdaderamente me encontraba en la unidad de traumachos cuando ingresó un paciente masculino de 24 años de edad, en muy malas condiciones, con una herida por arma de fuego en la región supraclavicular derecha, con, aparentemente nos parecía con compromiso de algunos vasos importantes. Ese paciente fue atendido, fue intubado, se tomó una vía central, se hizo todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y bioquímica para este tipo de pacientes. El paciente reflejó varias oportunidades, fue desfibrilado en cuatro oportunidades, y se decidió a través del área quirúrgica, bajaron los anestesiólogos, los cirujanos que estaban de guardia, toda la unidad de terapia intensiva que lo maneja el Convenio Cuba-Venezuela. El paciente fue subido al área quirúrgica, y en área quirúrgica, el paciente, a los ocho minutos de estar en área quirúrgica, el paciente quedó sin signos vitales. De verdad que para este momento yo, como ciudadana, como mujer venezolana, como humanista, estoy verdaderamente conmovida de cómo un niño de 24 años pierde la vida, solo nada más por necesitar el libre tránsito en la patria de Venezuela. El hecho ocurre en la avenida Francisco de Miranda, cercano a la región allí de los Ruices, entre los Ruices y los Cortijos. Mientras que ellos hacían, porque ellos lo que estaban pasando, querían es trabajar, porque todos son motorizados, mototaxistas, la mayoría de todos ellos. Estaban quitando los escombros de algunas guarimbas, barricadas que se encontraban en esa zona, y mientras iban pasando los motorizados, ellos se iban recopilando y todos a ayudar a hacer un trabajo social. Y mientras hacían esto, personas de algunos edificios comenzaron primero a tirarles botellazos, piedras, y de acuerdo a lo que me cuentan ellos, luego se convirtió todo esto en una zona de tiros y disparos, y ellos no tenían dónde aguarecerse, pues, sino salir, pues, a esconderse, hacer lo que fuese necesario. Y en este momento esa bala le cayó al compañero José Gregorio, de 24 años, ha fallecido. Luego hay otro herido, John D. García, de 30 años de edad, que ingresó también a nuestro hospital con una herida en cuero cabelludo, y presenta para este momento un traumatismo cráneo encefálico de leve a moderado, ya está en tratamiento, si está fuera de peligro, y ahorita nos informan que también ha caído muerto un efectivo de la Guardia Nacional, que también solamente lo que estaba era cumpliendo con su trabajo. Gracias, directora. Vamos a conversar con las personas que también se encontraban allí, con José Gregorio. Dígame su nombre y su apellido. Como en efecto dijo la autora, somos de diferentes cooperativas y líneas de mototaxis organizadas. Hacemos vida en el municipio Sucre, incluso en el municipio Baruta. Esta mañana estábamos llevando una jornada de limpieza, en paz, en amor, nos caíamos en provocaciones. Cuando nos encontramos a la altura de los cortijos, diagonal hacia el Canal 8, nos emboscaron, nos cayeron a piedras, a botellas. Y no contaste con eso. Cuando nos replegamos hacia la avenida Francisco de Miranda, dejaron armas automáticas de guerra, nos las dejaron con todo, sin ensañas, a matarnos, nos lanzaron a matarnos. Y ahí cayó nuestro compañero, otro herido. Tenemos informaciones también que acá hay un efectivo de la Guardia Nacional de igual manera. El mismo disparo viene de arriba hacia abajo. Gracias. Vamos a conversar con otro de los compañeros de Amaury para que nos hable, bueno, de dónde lo conocía y, bueno, qué se encontraban realizando. Allí dime tu nombre y tu apellido. Mi nombre es Camilo Macas. Yo lo vengo a conocer a él en el cafetal, él da vuelta por el cafetal, él trabaja allí, dando vuelta. Él trabaja por su cuenta, pues, como mototaxista. El día de hoy nos unimos a una iniciativa de limpiar las calles, de quitar las barricadas. Y pasamos por muchos sectores, recibimos groserías, insultos, pero nosotros no caímos en esa provocación. Logramos limpiar varios sectores, logramos despejar varios semáforos con el simple hecho de disfrutar el derecho humano del libre tránsito, que todos tenemos el derecho de disfrutar el libre tránsito. Pero, casualmente, a la altura de los cortijos, por donde se encuentra el banco exterior, las residencias allí nos recibieron a botellazos, a piedradas, unos motorizados se escondieron, otros se trataron de defenderse, pero nunca imaginamos que nos iban a recibir a tiro. Dispararon varias veces, fueron ráfagas de tres, cuatro, cinco disparos, no sé cuántos disparos hubieron, pero hubieron bastantes ráfagas de disparos. Lamentándolo mucho, le cayó el disparo a un muchacho joven, de 24 años, mototaxista, que simplemente lo que estaba haciendo era barrer las calles, abrir los semáforos para que la gente disfrutara el libre tránsito, porque es un disfrute, no solamente, es un disfrute libre tránsito, no solamente de los chavistas, es un disfrute de todos los venezolanos, el libre tránsito. Aquí vamos a beneficiarnos todos libremente en pasar, aquí no se, el libre tránsito no es para un solo color, es para todos los venezolanos, entonces ellos están con las ganas de querer seguir trancar, de querer seguir estabilizar. Como dice el compañero, no podemos hacer mercado bien, no podemos disfrutar de un rato bien en las calles porque siempre hay un problema, el motorizado tiene que estar pendiente porque hay una guaya atravesada, una cantarilla destapada, los motorizados se están matando, ya mataron a uno. Vale, muchas gracias, bueno, a Mauri, José Gregorio Cantillo, un joven de 24 años que se encontraba realizando una jornada de limpieza y pues ante esta situación, ante este hecho que todos los venezolanos rechazan, solo se pide la paz. De la información, pues nosotros con ella retornamos el pase a los estudios. Andrea, te agradecemos este contacto del Hospital Pérez de León, en donde ingresaron Agnes Isaac López León, un sargento de la Guardia Nacional, José Gregorio Amaris, mototaxista, ambos fallecidos, nos confirman a esta hora que Yonder García, de 30 años, otro motorizado, quien también estaba acompañando esta jornada de limpieza, está herido pero fuera de peligro, tiene un traumatismo cráneoencefálico de leve a moderado, según los médicos, está fuera de peligro. ¡Gracias!